¡Vas a dormirte pero no te caes! ¡Un, dos, tres, duermes ahora! ¡No te caes! Cada vez que Eduardo diga combate, tú tienes ganas de ir al baño a querer hacer pipi, estás pegada. Y han pegado con concreto. ¡Un, dos, tres, despierta! ¡Señores, seguimos con combate! Porque así vamos a dudar. ¡Me encanta! ¿Saben qué? ¡Vamos! ¡Combate, combate, 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 combate! ¡Coco, co, 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 combate! Me sorprendió. Yo pensaba que eso era mentira. Y la verdad es que sí me hizo dormir. La verdad siempre yo lo veía en la tele y yo decía ¡Ah, debe ser pura mentira! ¡Eso es falso! ¡No creo! Pero Dios mío, cuando ya en vivo me hipnotizó y me hizo caer, desmayar así. Y me acuerdo qué estaba pasando en el transcurso de que estaba dormida. ¿Ustedes creen que el equipo naranja es el mejor equipo de combate? Siempre estaba en el naranja. ¡Vamos! La verdad que estaba aquí en nuestras mentes porque estábamos tan hipnotizadas que en mi cuenta nos dimos cómo pasó el programa. Barak me sorprendió demasiado. Yo no participé en eso porque a mí me da miedo, me da terror. Parece que me van a hipnotizar y voy a cometer alguna vergüenza. Emma me dejó como loca. Emma pensó que estaba desnuda. Mírate tú y también estás desnuda. Mírate. Cuando yo, o sea, me despertaba no me acordaba de nada de lo que ha pasado. Por ejemplo, en una me desperté y tenía sabor así en la boca. Mira, me dejaron de comer. Ese chocolate es como... ¿Ah? ¿Puedo dejarlo de comer? ¡Despierta! ¡Continua! Yo no me acuerdo de nada de lo que ha pasado. O sea, no sé. La vi Emma después tomando agua como loca después de los cortes. Evidentemente, era muy picante. Para comerlo como lo comía pensando que era un chocolate, evidentemente era verdad. Así que nada, ni hablar de perros. ¿Viste? ¿Qué color es? ¡Ah, ah, azule! ¡Ah, ah, azule! Te soy sincero, pensé que era mentira. Pero fui con toda la predisposición del mundo para conocer... ¿Ah? Cuando suenen las manos, te despertarás. Y harás como gato. Ya no serás más el perro. ¡Ah! 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 Y ahora, vas a... ¡Ah! ¡Ah! Ahora volverás a ser el perro y vas a ladrar. Perrosky lo voy a hacer así, mira. Perrosky come bastante. ¡Pum! Y le gano el reto. Ya yo lo tengo ya, pero más que calculado. ¡Jajaja! ¡Dale con ché! ¡Hoy les tengo un chisme! ¡Hoy les tengo un chisme! ¡Ah!